Para agradecerles y felicitarlos por el trabajo trascendental que ellos cumplen en nuestra ciudad y reiterarles el apoyo que vamos a seguir dándoles en movilidad, con el tema de las patrullas inteligentes, en comunicaciones, en dotación en general, para que puedan seguir cumpliendo esa labor cada vez mejor. Si algo tenemos es un alcalde que verdaderamente se preocupa por el tema de la seguridad y que además se ocupa de la misma y es un líder nato y además una estratega. Me encantaría poderle colocar el uniforme porque él tendría no solo un asesor sino un buen jefe.